El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el gobierno federal implementará el programa Tandas para el Bienestar, dirigido a los propietarios de pequeñas empresas. De que vamos a iniciar un programa que se va a llamar Tandas para el Bienestar. El que tiene un negocio pequeñito, una tiendita, un taller, cualquier actividad productiva que necesite un crédito, va a recibir ese crédito a la palabra, sin intereses. Y hablo de Tandas porque va a ir pagando mes con mes, sin intereses, termina el año, cumple, paga, tiene derecho a pedir más y a seguir pagando, así, poco a poco. ¿Cuántos créditos ya tenemos para un millón de pequeños comerciantes, pequeños empresarios, dueños de talleres? Ahí vamos a empezar. Desde el Deportivo Santa Cruz Mellehualco, en la Alcaldía de Iztapalapa, el primer mandatario presidió la entrega de tarjetas a los beneficiarios de los diferentes programas de desarrollo del gobierno, donde enfatizó que en esta administración se está combatiendo cualquier tipo de huachicoleo. Ya comenzamos con los cambios. En poco tiempo ya se puso en venta el avión presidencial, está ya en California y están por ponerse en venta cerca de 80 aviones de lujo y helicópteros que se usaban para trasladar a los altos funcionarios públicos. Ya se bajaron los sueldos de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de los de abajo. El problema de México no es que falte presupuesto, el problema es la corrupción, que se robaban el presupuesto. No sólo el huachicoleo en la gasolina, huachicoleo en todo. Se robaban hasta las medicinas de los centros de salud y de los hospitales, se robaban el dinero de las medicinas. Todo eso se va a terminar. Se robaban 65 mil millones de pesos de combustibles. Era una red de distribución clandestina. Aseguró que las acciones que lleva a cabo la administración federal tienen el objetivo de terminar con la corrupción y que mejoren las condiciones de las comunidades. Todo lo que se vaya ahorrando en el combate a la corrupción van a estos programas, a reforzar que cada vez haya más apoyo al pueblo. Tengo el propósito de que coman los campesinos, que coman los que nos dan de comer. Y tengo el propósito también de que mejoren las condiciones de vida en las comunidades. Ya se acabó la corrupción en el país. Ya se acabó porque no se permite arriba. Cuando el que gobierna no acepta la corrupción, no permite la corrupción, no tolera la corrupción, da el buen ejemplo y se puede limpiar de corrupción el país. Va a pasar México a ser un ejemplo de honestidad en el mundo. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.